Dwayne Johnson fijó la fecha de estreno de la próxima. Humangi, el actor compartió un clip que fijó el debut para fines del próximo año. Dwayne Johnson ya había confirmado que Humangi continuará de su mano y que sostuvo reuniones con el equipo creativo para comenzar el desarrollo de la próxima película en la saga. Pero ahora el taquillero actor fijó el estreno de la continuación porque, el juego aún no ha terminado, mantengo a Humangi muy cerca de mi corazón y estoy más que agradecido que ustedes hicieran. Que nuestra película se convirtiera en el éxito global que llegó a ser, también escribió el ex luchador, para acompañar el clip que fijó la llegada de la nueva producción para diciembre de 2019.